...que las personas del mar, los ciudadanos que van aquí a la ciudad de Puebla, no sean bien venidas por las personas de aquí. Nosotros no tenemos la culpa de que nuestros protagonistas les gusten más a las personas que si se vayan a cerrar. Así es que, somos artistas, no delincuentes, somos artistas, no delincuentes, somos artistas, no delincuentes. ¡No delincuentes! ¡No delincuentes! Exigimos las instrucciones del señor Miguel Trinco, el señor Andrugua, el señor Andrugua, el señor Andrugua y a la ciudad, y a la ciudad, los ciudadanos que van a cerrar, a la ciudad, a la ciudad y a la ciudad. ¡Gracias!